bueno hoy es sábado 14 de noviembre del 2020 y a qué te dedicas a la música yo soy músico sí soy además de músico soy profesor soy músico y profesor y soy director de orquesta qué tipo de música te gusta me gusta mucho la salsa y el jazz y ese sonido y dos vertientes aunque me gusta todo tipo de música listo qué paisaje te gusta un campo lleno de notas musicales una playa un bosque un desierto me gusta mucho yo medito y me gusta ir a sentarme a un lugar lleno de muchas flores kenias donde me siento y tengo un mar en mis piernas un sí un mar y hay botes me gusta me gusta ese ese paisaje no sé dónde es pero lo tengo en mi cabeza bueno cómo llama tu papá mi padre se llamaba josé liber josé josé liberman a josé liberman y tu mamá cómo llama mi mamá se llama lorenza mañuel tú con quien vives yo vivó con mi compañera de vida y con mis tres hijas y bueno actualmente estoy viviendo con mi con un cuñado de vida cómo llama tu compañera se llama magnolia ¿Qué esperas lograr hoy? Bueno, tengo muchas expectativas Las anoté Porque creo importante No olvidar lo que tenía Una de las cosas más importantes Por las que consulto Es porque Vivimos en una quiebra económica familiar Constante De muchos años De la generación De mis padres Hacia acá Porque anterior a eso Creo que no era así Nosotros somos una familia de líderes Creamos muchos proyectos Creamos muchas empresas Creamos muchos proyectos Y en ocasiones Quebramos Quebramos Y no podemos levantarnos Y en vez de generar activos Generamos deudas y deudas Pero yo no sé si entendí Generamos muchos proyectos Muchos Sí Ahí ya estuvo una falla Ah bueno Lo que pasa es que Te lo estoy diciendo en general O sea Yo creo mi proyecto Mi hermano crea su proyecto Mis prismos crean sus proyectos Cada uno crea su proyecto Y no avanzamos Entonces no sé si es Si sea algo personal O sea algo familiar Entonces si puedo colaborar No solamente para que Para que yo mejore Sino para que mi árbol familiar mejore ¿Cuál ha sido tu proyecto? Mi proyecto es Pues con la música Hacer que mis orquestas Y mis grupos Mis agrupaciones Pues Florezcan Que tengan más trayectoria Poder hacer más Mántico que usted ya dijo algo Que me quedó sonando Mis grupos Mis agrupaciones Hablo en plural Sí Porque son dos Porque son dos Y Esos dos proyectos Bueno Uno de mis objetivos Creería yo Que uno de mis objetivos Acá en este plano Y en este cuerpo Es Ayudar A los demás Y con la música Yo voy a los lugares Trabajo con el distrito Y voy a los lugares Más golpeados Por la sociedad Y genero este tipo de proyectos Y me gusta que los chicos Se permeen de la cultura Del arte Y más de la música Y transformar sus vidas Bien Esos son mis proyectos Y me gustaría Que esos proyectos Eh Generen Generen más Eh Más impacto Que los chicos Salieran un poco más adelante Pero eso también Me ha trancado Me ha trancado Porque no 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 progresan Porque no Porque siempre hay alguno Que lo echa para atrás O yo mismo lo hago Yo mismo lo saboteo Sin que Sin quererlo Es algo que no Que no estimo Por ejemplo Si tengo que hacer un arreglo Una partitura Y yo digo Bueno Después lo hacemos O Y pierdo el interés Porque Porque hay alguno Que no Que no colabora Porque Si Eso hace parte Del que no Del que no Avance A ver ¿Otro? No Espere que estamos Todavía en ese Ay, ay, ay No me acose ¿Qué modelo has visto De lo que tú haces Que haya triunfado Económicamente? Un modelo similar Al que tú tienes En el mundo No, no, no Pero Fíjate lo siguiente Yo no O sea Dentro de mi Dentro de mi proyecto No está Tener Montones Ni tampoco Ser multimillonario Con esto Porque Creo que Creo que 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 ese no es El gozar de la vida ¿Sí? Pero Pero por lo menos Tener una Una buena estabilidad Económica Eso ¿Qué proyecto En el mundo Conoces Que hayan logrado Una buena estabilidad Económica Para sostener Tres hijos Y una esposa Y además Tus propias necesidades Y tener un poquito Para ahorrar No Yo creo que Acá hay muchos Hay muchos proyectos ¿Creería o sabería? Porque es distinto Creer Y saber Y saber A ver Un modelo así No te lo puedo decir Porque nunca Nunca me sentaba A buscar Un modelo Yo soy Ignorante En el tema O sea Yo estoy mirando Desde arriba Y yo veo que Tú dependes De la alcaldía Tú dependes De unos políticos Tú dependes De unos programas Que ellos tengan A nivel popular O sea Que fácilmente Si cambias De político Si cambias De alcalde Y cambian De programa Tú quedas En el aire Sí En cierta parte Claro que En cierta parte Sí Pero En otra parte Por ejemplo Esas son otras cosas Por ejemplo Si yo Con mi proyecto Digo Quiero Quiero comprarme Los instrumentos Y Cuando la alcaldía Diga No hay donde ensayar Pues yo me llevo A los chicos Y vamos a ensayar Todos en el garaje De mi casa No importa Ensayemos Y tenemos Cómo seguir Con el proyecto Listo Pero No, espere un momentico Que yo voy opinándome A que usted habla Porque me hace perder el hilo Son 20 chicos Que están interesados En tocar el saxofón La trompeta Bailar salsa Son 20 Listo Te lo llevas Para el garaje De tu casa Esos 20 chicos Son hijos De sus padres Sí Sus padres Son de ascendencia popular Según lo que entendí Esos 20 chicos ¿Cómo te van a dar Mes a mes El dinero Que tú necesitas Para todos tus gastos? No lo tienen No, no No, pero sí Con su Ya con su Conocimiento Y con su saber Podríamos estar En actividades Participando Y ellos mismos Pueden generar También su 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 dinero Para ellos Su Que quede claro Su Su dinero No es el tuyo Por eso estoy diciendo También para ellos Obviamente Dentro de eso Entró Para mí Mi dinero Ahora Ya recordé Un proyecto Que sí funcionó Que desde hace mucho rato En España Hay una agrupación Johan Chamorro Él comenzó También así como Con un proyecto Muy sectorizado Y ahora pues Tiene una Un Estudiante Es una estudiantina De jazz Muy popular Y entonces como que Ese tipo de proyectos Son los que Me gusta sacar adelante Alguna vez Alguna vez yo fui Y dije No La música No me va a dar Lo que yo quiero Y entonces me salí De la música Y me fui Monté un negocio Allá en San Victorino A vender ropa Y a vender calzado Y no No duré dos meses Ni tres meses Porque posiblemente Tú no sabes De ropa Ni calzado ¿Qué experiencia Tú tenías en eso? Señor Yo conozco San Victorino Y es algo muy popular ¿Qué experiencia Tenías tú En ropa En calzado Y en... Porque vengo De una familia De zapateros Y vendedores De zapatos Por parte De mi abuelo Mi abuelo Tenía Una fábrica En su casa De calzado Y... Pero él Quebró Ya para finalizar su vida Él quebró Se quemó su empresa Y entonces Yo aprendí A manejar El calzado A hacerlo Aprendí a... Me llevaban A las ventas A vender Y a... Entonces Esta... Y ese afán De bueno Ya me cansé De los colegios Porque yo comencé Edictando clases En los colegios Y nada Me cansé De los colegios Los colegios No me van a llevar A hacer lo que yo quiero Y hacer El proyecto Que yo quiero Y entonces Fui Y dije Voy a montar mi empresa Y no No duré Sino como Como seis meses Y... Y me dejaron Fue un montón De deuda Que al son De hoy Todavía Estoy Tratando De... 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 Ah, sí Es que así comencé Así que comencé Entonces Has gastado Un montón De energía Un montón De experiencia Que ya no te sirve Un ejemplo Empezaste zapatos Y ropa Te fue mal Pero adquiriste experiencia Tuviste un conocimiento Ese conocimiento Ese conocimiento Esa experiencia Era para aplicar En la siguiente fase Pero relacionada Con lo mismo Porque ya tenían Más conocimiento No Lo desperdiciaste Pum Adiós Entonces empiezo Desde cero La música Y estoy Tu 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 A lo mejor Vas a tener Mucha experiencia En música Mucha experiencia En contacto Con políticos De la alcaldía Y luego dicen No, eso me cansó Ahora voy a Sembrar legumbres En... En tabio Y Entonces Y van pasando los años Y al final Sí, sí Realmente No se trata De emprender Diez proyectos regulares Se trata De emprender Uno bueno Uno bueno Y eso Y eso es lo que Realmente en este momento Estoy haciendo En este proyecto En este proyecto Ya llevo Llevo Ocho años Haciendo Que las agrupaciones Las dos agrupaciones Que tengo Aunque comenté Con una Florezcan De hecho Pues ya Hemos estado Grabando videos Ya hemos estado Tocando en muy buenos Escenarios Pero me gustaría Que las cosas Realmente Mejoraran En cuestión En cuestión De estabilidad De estabilidad Económica De estabilidad Emocional Es que esa es la parte Que vamos a mirar Porque Dos orquestas Ahora en época De pandemia Donde no se pueden Juntar más de 50 personas Donde los empresarios De De restaurantes De hoteles Y demás Están Cerrando Porque no tienen Cómo trabajar Entonces ahí Yo no estoy viendo Todavía futuro En eso De las orquestas Ni siquiera Ni siquiera En cruceros En barcos Porque hasta eso Está frenado En este tiempo De pandemia La cosa Ha sido Compleja Compleja Pero Pero por ejemplo Ya vamos a La otra semana Vamos a grabar Entonces Se ha estado Moviendo ¿Sí? No está tampoco Tan estático Y pues Nos queda La 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 idea De que esto Va A progresar Y a A cambiar En algún momento ¿Y cómo Estarías Comercializando Las canciones Que ahora Graben? Por el momento Como Como tenemos La ayuda Del distrito Pues Por allí Se envía A A A A las Plataformas No tenemos Que gastar El dinero En En Subirlo Y pagar Algunos Derechos Porque El mismo Distrito Lo hace Y desde Allí Empezamos A comercializar El proyecto ¿Es el Distrito Entonces El dueño De los Derechos O ¿Quién Queda Con eso? No Los derechos Los tengo Yo Pues porque Yo soy La reglista Yo soy El compositor Yo soy El director Pero Ellos son Quienes Impulsan Los Las ayudas Para los Chicos Porque En eso Se fijan Ellos Ellos Se fijan En que Vamos a Ayudar A un grupo De estudiantes A un grupo De personas Un grupo De beneficiarios A que Hagan algo Con su tiempo Libre Y las relaciones Públicas La Antesala Con los Políticos ¿Quién La hace? Idarte Es la Entidad La Entidad Escrita Al Instituto Entiendes Con Idarte Yo Me Entiendo Con Idarte Ah bueno Entonces Vamos al Punto Siguiente Y Ya me Formé Una Idea ¿Cuál Otra Expectativa Tienes Hoy? Fierdo La Desmotivación Muy Fácil No me Concentro No me Concentro En hacer Las Cosas Estoy Haciendo Una Cosa Y No No Me Concentro Por Estar Pensando En Que Tengo A Mi Hija Haciendo Otra Cosa Y Tengo Que Estar Pendiente O Tengo Que Entregar Este Otro Formato O Tengo Que Y No Me Concentro Tengo Tantas Cosas En La Cabeza Que No Cojo Una Cosa Y Me Concentro Dentro De Eso Estaba Por Ejemplo Que Dentro De Estaba Por Ejemplo Que Espera Que Se me Fue No Me Concentro Por Estar Pensando Otras Cosas De Pronto Mi Hija Estoy Pensando Siempre Me Pongo A Pensar En Otras Cosas Y Me Amarro Y No 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 Avanzo No Avanzo ¿Sí? Me Creo Que Creo Que Es Una Especie Como De Autosaboteo El Día Tiene 24 Horas 24 Tiene El Día No Tiene Más De Esas 24 Hay Que Quitar 8 Que Son Las Horas De Descanso De Sueño Algunos Duermen Un Poquito Meno Otro Un Poquito Más Pongámosle 8 Quedan 16 De Esas 16 En Teoría Tienes Que Dedicar 8 Al Trabajo Sea Donde Sea Hay Que Dedicar 8 Para Eso Subsistir Quedan 8 De Esas 8 Hay Que Dedicar 2 A La Necesidad Fisiológica Y Al Aseo Ir Al Baño Varias Veces Etc Quedan 6 De Esas 6 Hay Que Dedicar 2 Al Transporte Público Transmilenio Desplazamiento Por La Ciudad Quedan 4 De Esas 4 Hay Que Dedicar Mínimo Mínimo Una Desayuno Almuerzo Y Comida Y Eso Que Comiendo Muy Rápido Quedan 3 De Esas 3 Hay Que Dedicar A Tus Hijas Que Son 3 Cuanto Tiempo Le Vas A Dedicar De Esas Tres Horas Que Todas Tenemos Una Hora A Las Tres No Una Hora Cada Una No Entonces Ya Acabó El Tiempo No Tienes Tiempo De Entrenar Música No Tienes Tiempo De Dedicar A Nadie Más Se Acabó A Cada Una De Las Pequeñas A La Grande Ya Le Dedicó Men Pero Igual Ya Se Acabó Porque Eran Tres Hora No Hay que Distribuir Lo Distinto Hay que Tomar Un Papel Y Distribuir El Tiempo Distinto Ver A Que Le Quitas Como A Comodas Entonces Las De Sueño Hay que Dejarlas Quedan 16 El Transporte Público Entonces Mira A Ver Cómo Vamos A Hacer Para Mermarle Y Así ¿A Dónde Quiero Llegar Que Háganse Ese Esquema Y Este Es El Tiempo Que Tengo Para Tiempo Que Tengo Para Dedicarme A La Música Voy A Mirar Si Ese Tiempo Para Música Si Me da Económicamente Para Lo Que Necesito O Tengo Que Cambiar De Actividad Por Una Que Sea Diferente Que Yo Trabaje Menos Y Obtengo Más Porque En La De La Música Estoy Viendo Que Trabajan Mucha Y Obtienes Poco Pero Entonces ¿A Quién Le Estamos Y Tampoco Hemos Hablado De Cuánto Se Va A Dicar A Usted Un Cine Ir A Tomar Un Café Con Los Amigos Ir Al Parque A Montar En Columbia Con Las Niñas Si Si Tiempo Para Todo El Mundo Pero Nunca Se Para Ese Es Un Es Un Punto Grandísimo Si Entonces Vas A Tener Que Hacer Un Replantamiento Ahora Cuando Terminemos De Tu Tiempo Bueno Punto Siguiente Entonces Por Es Que No Avanza Por Es Que Pierde La Motivación Porque No Te Estás Dédica Siempre Estoy Para Siempre Estoy Para Todo El Mundo Para Todos No Está Bien Que Usted Exagere Pero Que Usted Se Crea La Exageración Esa No De La Crey En Usted Los Chinos Ni Si Quiera Lo Conocen Yo Yo Quería Tener Todo El Cuidado Del Mundo Imagínese No Conocen Como El Cuidado En Australia No Conocen Como El Cuidado En Chile Caíste Caíste Punto Siguiente Que Me Estás Dispuesto A Cambiar Hoy A Recordar Bien Las Cosas A No Trabar Me Al Hablar A No Se Me Olviden A Que No Se Me Olviden El Nombre De Las Personas Que No Se Me Olviden El Nombre De De Las Obras Se Me Olviden Las Letras De Las Canciones Miren 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 Por Que Tengo Tantos Papelitos Con Anotaciones Miren Por Todos Los lados Por Que Cree Que Compro Eso Por Cantidad Que Lo Dice Ah No Miren 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 Aquí Tengo Más Para Hacer Anotaciones Porque Cree Que Compro Que Lo Dice Porque Cree Que Los Compro Por Cantidad Porque Tenemos Que Anotar Se No Olviden Las Cosas Vea A veces Estoy Parado Aquí En La Puerta Y Yo No Me Acuerdo Si Estaba Entrando O Estaba Saliendo Entonces Tengo Que Anotar En Un Papel Estoy Saliendo Voy Para Afuera Bueno Sigamos Que Eso Es Normal Bueno Vale A mi Me Ocurre Lo Mismo Bien Dentro Del Saboteo Pues Creo Que Y La Pérdida De Interés No No Me Gradué De La Universidad Y Es Algo Que Tengo Pendiente Conmigo Que Estaba Estudiando La La Música La Música Llegué A octavo Doce Mestre Ya No Me Quedaban Sino Doce Mestres Y No Me Gradué No Me He Graduado Que Es Distinto Es Muy Diferente Es No Me Gradué A Todavía No Me He Graduado A Todavía No Me Graduado A Nivel Mental Es Distinto Si Señor Usted Apenas Tiene 37 Años Apenas Está Empezando Le Faltan Todavía 53 Bueno Sufro Yo Yo Soy Yo siempre he sido Muy alegre En muchas cosas Me gusta Sonreír Y me gusta Sacar el lado Bueno Y positivo Pero a veces Tengo Unas rabias Esporádicas Que no Que no Puedo Controlar Y no Puedo Manejar Rabias Esporádicas Ahora las Quitamos Que no Que no Puedo Controlar Y no Puedo Manejar Sobre Todo Cuando Cuando Mis hijas No No Siguen Los Diría yo Que los Patrones Aunque no Está bien 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 Causado Eso No Está bien Si No No Está bien Sus hijas Son Creativas Igual Que Usted Entonces Como La vamos A poner Un patrón A una Persona Creativa Cómo La vamos A coartar Cómo La vamos A mutilar Cómo Lo vamos A castrar En eso Tienes razón Y yo Soy uno De los Que A mí Me gusta Romper Los esquemas No Me gustan Las cosas Cuadriculadas Nada Pero Pero si Hay ciertas Reglas Y ciertas Ciertas Cosas Que hay que Seguir Para poder Tener Una vida Una vida Cotidiana Estable Y Llevadera ¿Sí? Tú Llevas Esa vida Cotidiana Estable Llevadera ¿Tú la Tienes? No Entonces Cómo Vas a enseñar Lo que No sabes Cómo Les vas A obligar A ellas A que Sigan Tu patrón Tu esquema Sí 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 ¿Qué edad Tienen? Mi Hija Mayor Tiene Diecinueve Y Las Tienen Diez Y Ocho Imagínese Apenas Comenzando Sí La de Ocho Es una Niña La de Diez También Hay que Quitarlo Precisamente Hay que Quitarlo Porque No tengo Por qué Estar peleando Por Bobadas Realmente Son bobadas Son bobadas Para ti Pero las marcan A ellas Dentro de unos años Estarán pidiendo Cita a un psicólogo Para ayudarles A perdonar Al papá Sí Tiene razón Listo Punto Siguiente A veces Soy demasiado Ansioso O Soy Demasiado Tranquilo Y caigo Así como En un letardo O soy Demasiado Ansioso Y quiero Las cosas Ya Y es Desesperado Sí Entonces Quiero tener Como Un punto Intermedio En donde No caiga Ni en la Pasividad Ni en la Desesperación Listo Sí Eh Tengo Complejo De inferioridad Me siento Me siento Menos Que los Demás A veces Eso Si ahí Si estamos De acuerdo Ahí Si tocamos Un punto Que hay que Sanar Ahora Bueno Eso En cuanto Que En cuanto Al sentimiento En cuanto Lo físico Tengo Algunos inconvenientes Con mi visión Aunque La miopía Es algo Realmente Normal Para 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 Las Personas Pero En mi Familia Hay Hay Algunos Que Tienen Una Enfermedia Que se llama Queratocono Y es Progresivo Es progresivo Y Se empieza A perder La vista Y me está Sucediendo Con 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 mi Ojo Izquierdo Ya tengo Un tío Que Perdió Totalmente Sus ojos Debido A ese Tipo De 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 Falencia ¿Qué Dicen Los Médicos? No Realmente Cuando Cuando A él Le comienza Cuando A él Le comenzó Eso Pues No habían Así como Muchos Muchos Estudios Y pues Él tampoco Tenía Así como Mucho Dinero Para A A A Lugares Especializados Y En este Momento Pues Él Perdió Perdió Su vista En un 90% Tengo Un primo Que También Está En la Casi Que En la Misma Situación Y pues A mí Me está Avanzando ¿Entraste a internet A investigar Acerca de eso? Mi ojo Izquierdo Sí Lo que pasa Es que Hasta donde Tengo Entendido El ojo El ojo Empieza A tomar Forma De cono Porque Los músculos Se van Deformando Los músculos Van jalando Y van Deformando El ojo Esa es Ese dato Está bueno Los músculos Van deformando La curvatura Del ojo Y entonces El enfoque Se pierde Se pierde Totalmente El enfoque Y pues El ojo Va tomando Una Una forma De cono Yo utilizo Lentes De contacto Pero pues Aún así El ojo El ojo Izquierdo No No tiene Ese Enfoque Quiero 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 Soltar Algo Y es que Todo el tiempo Estoy amarrándome Todo el tiempo Me estoy amarrando O estoy Con los pies Super cruzados No Espere Un momento Espere un momento Que estoy pensando En el ojo Todavía Todavía Estoy pensando En lo del ojo Espere La óptica Del ojo Si Tiene los músculos Que Están Permanentemente Haciendo esto Para conservar La forma Más o menos Esférica Del ojo Y Para aplastar Un poquito Cuando hay que hacer Ciertos enfoques ¿A qué viene Ese cuento? Miremos El telescopio Hubble O Hubble Que esté En el espacio ¿Cómo funciona? Vamos a eso Porque tiene que ver Con tu ojo Miremos Primero Que son las lupas Que tengo varias Son lentes Son lentes Convexas O Concavas Dependiendo De lo que yo Quiera lograr Si ampliar O reducir Y a veces Como en este caso Hay doble lente Una lente Y otra lente Una lente Y otra lente Pues bien En el telescopio espacial No pueden poner Múltiples lentes Para enfocar A grandes distancias A cortas distancias No pueden hacer eso Sería sumamente complejo El mecanismo Y el peso De todas esas lentes Pues lo resolvieron Con una sola lente Abrelo ¿Y cómo hicieron? Se lo voy a explicar Porque tiene que ver Con tu ojo Y lo voy a explicar Con esta cajita En la que meto La lupa Imagina Que aquí Hay una lente Muy delgada Un vidrio Grande Muy delgado Y está recto Plano Y aquí hay otro Recto Plano Ahora observa Lo que va a suceder Si yo Conecto Una manguera Acá En la que puedo Hacer vacío O puedo hacer presión Positiva o negativa Observa Lo que va a suceder Con los vidrios Que actúan Como tapas De la cajita Si hago Succión Vacío Estos dos Cristales Se ponen Cóncavos Que hice Una lente Y que hago Si pongo Presión positiva Se dilatan Hacia afuera Y obtuve Otra lente Que significa Que dependiendo De la presión Que yo aplique Yo voy A cambiar La curvatura De la lente Entonces Por obtener Infinidad De opciones Infinidad De ajustes Por lo tanto El hover Puede enfocar Estrellas Que están acá O que están Muy lejos Dependiendo De micropresiones Que hacen En la cavidad Que hay allí Hacen esto Así es como Funciona El ojo Los músculos Oprimen O Dilatan O contraen En el caso Tuyo Esos músculos Se durmieron Y los que tenían Que hacer esa labor No la están haciendo Y entonces El ojo Que es como Esta cajita Que los músculos La aprietan O la contraen Como quien Está exprimiendo Una crema de dientes No están haciendo La labor Ábrelo Entonces ¿Qué? Ojo Ojo Lo que puede suceder Y que se puede hacer Listo Supongamos Que el músculo No está haciendo Su labor Pero ¿Cómo funciona El músculo? Hay que entender Está bien Cómo funciona El músculo El músculo El músculo Recibe Microvoltajes Del cerebro Por las fibras nerviosas Pequeños choques eléctricos Y hacen Que las células Del músculo Que son alargadas Se alarguen más O se contraigan O se contraigan Entonces el músculo Hace su trabajo Supongamos que el músculo No está trabajando Es por eso Por esas pequeñas Corrientes nerviosas Que no están llegando Bueno Pero es ahí donde la ciencia Puede venir a trabajar Con pequeños microelectrodos Y Así como tenemos Marcapasos Con el cual Producimos los impulsos Para que el corazón Funcione Podríamos pensar Para utilizar el término Que ya está Micropasos Un microimpulsador Para actuar Sobre los músculos Del ojo Ojo pues Que estoy pensando En voz alta Supongamos que eso No funcionó No hemos podido Desarrollar Esos microelectrodos Pudiéramos pensar En algún accesorio Un ejemplo Si yo hago presión En mi párpado Cambio el enfoque Yo a mano Estoy cambiando La curvatura De mi ojo Y estoy cambiando Y estoy cambiando El enfoque Entonces pensar En un dispositivo Que no existe En un antifaz Algo así Que genere presión Y alargue Esa es Estoy pensando En voz alta Para inventar algo Que todavía no está inventado Pero así Pero así es Como resultan Los inventos Así Como a la primera persona Le ocurrió El monocular Las gafas Entonces Vamos a buscarle Ahora por lo psicológico A ver Si se activan Esos músculos Pero entendiendo Como funciona El ojo Es mucho mejor Más fácil De resolver La cuestión Entonces Seguimos Punto siguiente ¿Qué más está dispuesto A cambiar hoy? A tener una Una mejor postura Siempre he luchado Con poderme Sentar bien Esta es mi posición Y sin pensarlo Sin saberlo Me cruzo O enrosco los pies O entrelazo las manos Entrelazo los dedos Y cuando me estoy dando cuenta Me estoy maltratando Me estoy automaltratando Eso tiene que ver Con la autoestima Con el codo Con la rodilla Con la que no sé Siempre Tiene que ver Con la acción De recogerte Protegerte Autoestima O la persona que camina Y pone las manos detrás Ah, sí Así camino yo Ah, no Autoestima Eso hay que resolverlo Sí Baja autoestima Subiendo la autoestima Eso se arregla Punto siguiente Eh Pues quisiera Dormir de verdad Porque yo ¿Y es que tú duermes mentiras? No, duermo de mentiras Porque no descanso No descanso Ah, no Entonces Usted está hablando de verdad Lo que pasa es que no descansa No descansa al dormir Yo creo que mi cerebro Sigue trabajando Sigue trabajando Fulmente Mientras estoy 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 tratando de descansar Entonces imagínese En las cuentas de tiempo Que hicimos ahora Sí Eso está súper mal distribuido El tiempo No está dedicando Tiempo a dormir Está dedicando Demasiado tiempo A los proyectos Pero demasiado Bueno, sigamos Bueno, creería yo Que ando con pereza También quiero quitar La pereza totalmente Y el cansancio Que a veces De pronto De pronto Es la falta De realmente De motivación Si tuviera motivación No tendría pereza Sí Tal vez sí También Es falta de motivación Otra cosa Bueno, no sé por qué En mi cabeza En mi cabeza Porque nunca lo llevo A una acción Nunca Siempre lo estoy Lo pienso Pero reacciono Agresivamente En mi cabeza Y tiendo A golpear A golpear A los demás Si veo Que realmente Están Haciendo una acción Que no corresponde Y llevo A golpearlos O a maltratarlos Inclusive A pensar Hasta Hasta liquidarlos Pero En mi cabeza Y yo digo No, no, no Pero por qué Por qué pienso esto Si esto no es De mi quehacer Yo no soy así Y nunca Obviamente Nunca lo llevo A A A hacerlo Acción Quiero recuperar La felicidad Con la que era Cuando Cuando era joven Quiero seguir Volver a ser feliz Que la perdí La felicidad Hace mucho rato Tengo Me salen unos barros Bueno No sé No sé si voy Muy rápido No, no Va a poner una velocidad Más o menos Ya Ya Perdí Listo Siguiente Me salen barros Uy Me salen unos barros Increíbles Y constantes En mi cara No Menos mal No me salen En la cabeza Pero si En la espalda En las nalgas En la entrepierna Que son terribles Y me duelen Muchito Listo Tengo miedo A morir Aplazado A morir Porque me aplaste Un carro O lo mismo Tengo Cuando voy En la calle Con mis hijas Las Las Protejo mucho Para que Si pasa un carro Cerca O un camión O algo No Tengo ese miedo Ese miedo Constante Listo Bueno Eso 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 Sería Que Que Puedo Puedo Hacer Puedo Ayudar En algo A mis hijas Que quiero Quiero ayudar En una cosa A mis hijas A mis dos pequeñitos Y esto Con mucho Los dedos ¿Cómo se llama La mayor? La mayor Mi hija mayor Se llama Valentina La siguiente Paula Andrea Paula Andrea Y la siguiente Isabela Listo ¿Quién ha muerto Que te haya querido? Mi padre Mi padre Que murió Hace Cuatro años José Lider Se murió Y no nos pudimos Dar un abrazo Por última vez Mi abuela Sofía Sofía Se llama Ella Me acompaña La siento En ocasiones ¿Era la mamá de quién? De mi mamá Listo ¿Quién más? Mi suegro Mi suegro ¿Cómo se llama? Víctor Víctor Ellos Y murieron dos amigos Muy cercanos De forma muy trágica Este año ¿Cómo se llama? Néstor Néstor Y Uy Se me fue el nombre De mi amiga Ahora se acuerda Cuando no trate De acordarse Ahora me lo dice Ya Ya Recuerdo ¿Ven? Que se me olvidó El nombre De las personas A mí también No se preocupe Ah, se me olvida Cómo me llama Como yo casi Nunca me llamo ¿Cuándo me llamo yo? Dígame la verdad Nunca Nunca ¿Se me olvida Llamarme? Milena 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 Listo Entonces Ponte cómodo O va a ir al baño Primero No Entonces Ponte cómodo Y cierra los ojos Pero Vamos a enfocar Bien el teléfono O el computador Cuando te pongas cómodo Bueno Cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Ondulante Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno Hasta cinco Elige un momento Cualquiera De tu vida Piénsalo Triste O alegre Miedo O enojo Niño O grande Y al llegar A cinco Quiero que me digas Eso que elegiste Uno Dos Si era del día O de noche Tres Lo que estaba sucediendo Cuatro Es de día Estoy enfrente De la casa De mi madre Y llega mi papá Está escondido Detrás de un árbol Y usted O se sonríe Y me abraza Abrázalo Abrázalo tú también Mientras la abraza Yo le voy a hacer Una pregunta A José Líber José Líber ¿Tu hijo Es inteligente O es tonto? Buen Pilo Pues díselo A tu hijo Le va a gustar Escuchar eso Tú conoces A tu hijo Mucho más Que yo José Líber Tú conoces Las fortalezas Los dones Los dones De tu hijo Lo viste nacer ¿Qué consejo Le das hoy A tu hijo Piloso? Sigue haciendo Tu mejor esfuerzo Sigue haciendo Lo mejor Y Sigue ayudando A las personas Sigue dando Lo mejor De ti Para los demás Para ti Amate Y sigue Bindándole Amor A tus hijos Pero tu hijo Necesita En este momento Potenciar La motivación Tú sabes Que la motivación Es como El combustible Para un motor Si se acaba El combustible Por muy bueno Que sea el motor Ya no funciona Necesitamos Motivar Otra vez A tu hijo ¿Qué crees Que lo puede Motivar? No lo encuentro ¿Tú qué trabajabas José Líber? Yo era Un autólogo Listo ¿Y qué hobby Tenías? Jugar Brillar Brillar Y tomar O sea Que con lo Del tomar No le diste Muy buen Ejemplo A tu hijo Hay que pedirle Perdón ¿Le pides Perdón A Andrés Por eso? Sí Pidele perdón A tu hijo Y eso Y eso vale Dos abrazos Pero no cualquier Abracito Dos abrazos De oso Poderoso Y cariñoso Dos ¿Qué más quieres Que tu hijo Piloso Inteligente Te perdone? Que lo haya abandonado ¿A qué te refieres? ¿Tú te fuiste De la casa En algún momento? ¿Te separaste De Lorenza? Sí No convivimos ¿Y qué edad Tenía el niño Cuando tú Lo dejaste? Como nunca viví Con su madre Entonces no Ah no Entonces con razón El niño Necesita ese afecto Pues hay que Compensarlo De alguna manera José Lieber De uno a cinco ¿Cuántos abrazos Le quieres dar? Por eso Diez Dele pues diez Pero bien Dados de oso Poderoso Cariñoso Y cuéntenos bien Porque si se equivoca Le toca empezar Otra vez Desde el primero ¿Cuánto jeve? ¿Cuánto jeve? Ya Ya Listo ¿Qué otra cosa Quieres que tu hijo Inteligente Te perdone hoy? No haberlo llevado Con mi familia Y eso le hace falta Al niño Siempre le hablé De ella Pero no No lo llevé Hay que compartir Imagínate Ni siquiera Creció con su familia Media familia Bueno ¿Cuántos abrazos Cuesta eso? Necesitamos reparar ¿Cómo se hace ese daño Psicológico En el niño Otros diez Dele pues Otros diez Bien dados De oso ¿Qué otra cosa ? ¿Qué otra cosa ya listo José Líber ¿qué más quieres que te perdone tu hijo? no, ya bueno entonces me despido porque voy a ir a hablar con la abuela Sofía con tu suegra entonces José Líber adiós abuela Sofía te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro a hacer siempre estoy hablando de tu nieto ¿es inteligente o es tonto? es inteligente entonces abuela diles a tu nieto a Andrés le va a gustar escucharlo necesitamos subirle bien alto la autoestima hoy a tu nieto más arriba del cielo hasta el infinito abuela ¿qué otras cualidades tiene tu nieto además de muy inteligente? es muy social muy social entonces sube elevar la autoestima muy social muy agradable a los demás a la gente muy agradable a los demás a la gente a ayudar muy compasivo entonces sube la más la autoestima ¿el buen papá? excelente papá excelente entonces sube la más mucho más excelente papá ¿es honesto? con todo con todo con todo entonces listo súbesela más más arriba abuela ¿es buen amigo? con los que son buenos amigos listo súbesela un poquito un poquito a ver abuela ¿qué más le encontramos a Andrés? tú lo conoces más que yo ¿es responsable en el trabajo? es responsable pero deja todo para última hora bueno entonces ahí no le subas puntos no se los ganó abuela más bien vamos a corregirle eso ¿cuál era la causa? ¿por qué estaba procrastinando tu nieto? por estar pensando en sus deudas entonces vamos al origen de las deudas abuela ¿cuál fue la causa? tú no lo sabes ¿qué otra cosa crees que puede mejorar hoy tu nieto? tiene que sonreír más listo entonces entonces abuela ajustale los músculos faciales para que sonrían igual son músculos abuela perfecto ya así como lo pusiste quedó bien ¿qué otra cosa le puedes mejorar hoy a tu nieto? ya abuela abuela estamos llenando un vacío emocional de tu nieto de cuando era niño por la ausencia de tu yerno para ayudar a compensar porque estamos recogiendo brazos ¿cuántos le vas a dar hoy a tu nieto? con uno solo tienes abuela entonces dale uno solo que valga por muchos uno solo grande y poderoso y sube la autoestima y sube la autoestima lo más alto que puedas con ese abrazo y observa abuela y observa abuela si don víctor también está por ahí sí pásalo para que Andrés lo salude Andrés saluda a don víctor lo quiero mucho y repite todo lo que están hablando para que quede grabado estoy bien estoy feliz me estoy acompañando gracias por estar ahí con la familia don víctor le quiere mandar decir algo a magnolia que se siga cuidando que crea en lo que ella es como le da tiempo trabajo también le dé tiempo a sus hijas ¿qué consejo le da hoy a Andrés para tratar a sus nietas? a Valentina a Paula, Andrea y a Isabela que las escuche más escúchalas más las siga apoyando siguen las apoyando ahora acuérdate acuérdate de guiarlas hacia el camino de su historia ahora don víctor voy a tocar un tema que es importante para la salud económica de la familia con respecto al trabajo que está haciendo Andrés que le aconseja que le meta más la ficha está bien lo que hace está bien creo que le meta más la ficha y con respecto a la forma como Andrés está distribuyendo el tiempo ¿qué le aconseja? deje que las demás cosas cojan su rompo y usted dedique ese arroz muy bien no esté pensando en los demás todo el tiempo exacto exacto porque necesita distribuir el tiempo los caminos están solamente hay que llamar buscar mirar el ritmo pues necesitamos potenciarle hoy la motivación el deseo de trabajar para dejar la pereza pues dejarla bien lejos que ya ni se vea ¿cómo vamos a lograr eso con Andrés? ¿cómo lo motivamos? como decimos ¿cómo le encendemos los motores a ese cohete? ¿te los enciende usted don Víctor? ¿usted ya conoce ese cohete? no bueno yo ahora busco ¿quién? ¿por casualidad estarán por allí los amigos de Andrés Néstor y Milena? está Néstor está Néstor páselo para que Andrés lo salude Andrés saluda a Néstor ¿qué pasó? ¿tomaste esa decisión? ¿estás bien? ¿cómo te ayudo? ¿estás rogado? ¿estás encorvado? ¿estás agachado? ¿no puedes levantar? muy bien Néstor necesitamos cambiar la postura hoy a Andrés ¿qué otro consejo le das? Siga profe siga apoyando a esos muchachos ellos son los que van a cambiar a su familia ellos lo escuchan ¿cómo podemos ayudar? ¿cómo podemos ayudar a Néstor? está Néstor está Néstor está encorvado ah, es Néstor el que está encorvado no te hay que ayudarlo es a él pregúntale a quién quiere perdonar a él perdonarse perdonarse el mismo ¿qué fue lo que hizo? ¿atentó contra su vida? sí ah, no entonces ahí sí necesita el amigo ahí sí te necesita a ti ayuda a lo que se perdone ya que prometa no volverlo a hacer pregúntale por qué lo hizo no era su intención ah, bueno entonces no fue tan premeditado no era su intención entonces convéncelo de que se perdone y de que siga su camino hacia la luz dile que se vaya en paz ahora observa quién más está por ahí observa si está Milena está perdida pues vas a tener a que ayudar a que encuentre también el camino de la luz pregúntale que se quiere perdonar ¿estuvo en las drogas? no no quiere pedirle perdón a sus hijos quiere pedirle perdón a sus hijos pregúntale que si tú la puedes ayudar no me dice que no no la puedes ayudar bueno entonces despídete de ella para que siga su proceso es el proceso es el proceso de ella y ahora vamos profundo a tus vidas pasadas encuentra si en alguna moriste aplastado hombre mujer o extraterrestre viaja profundo en el tiempo otra época otro lugar otro cuerpo hay carrozas de caballos hay carrozas y caballos no hay calles es mucho barro es un pueblo no me puedo ver pero tengo un traje ¿eres hombre? no no soy mujer joven o vieja joven ¿cómo sientes que te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? como Michel ¿qué nacionalidad tiene Michel y te can ¿cuál? Kansas Kansas ¿tú salides tu salud es buena ¿tu salud es buena yurgeal buena salud ¿con quién vives? no, no sé estoy en la calle por la forma como estás vestida eres pobre o rica en las noches con que te iluminas no durante yo no veo siempre así es hay tragos al mujer hombre soy el común en una taberna estoy en una taberna ¿cómo te tratan los hombres allí bien o mal? bien que soy muy bonita elegante soy muy bonita y elegante eres feliz con eso soy como la segunda al mando del lugar soy la segunda al mando del lugar ¿eres feliz en lo que haces? sí 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 muy bien ¿tienes hijos? no 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 tengo hijos manejo el dinero manejo el dinero michelle ¿eso allí es un prostíbulo? sí ya ese dinero lo tienes que repartir después a las distintas trabajadoras muy bien ahora michelle avanza en esa vida a ver si sucede algo que te llame la atención sí me van a robar el dinero ¿me repite michelle? roban el dinero me roban el dinero me golpearon me tiraron al piso me golpearon en la cabeza me mataron me golpearon la cabeza me golpearon en la cabeza y me mataron espiaron espiaron me siguen golpeando y golpearon y sigue golpeando me siguen golpeando ¿aplastan tu cabeza con algo? sí no sé como de cemento me golpearon con algo de cemento ¿y te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? sí ya no tengo nada más que hacer listo ¿vas hacia la luz o ya estás en la luz? ojo y subo subo a la luz si la luz lo permite dinos qué debería aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar hacer buena persona a tratar bien a las chicas debía aprender a tratar bien a las chicas y qué consejo le dar de esa vida a Andrés en la vida actual que debe ser un poco más fuerte hablar con ellas sin timidez con iguales a usted no tenga miedo a hablar siga siendo sincero sensato grábale todo lo que me estás diciendo en la mente y en el corazón en los negocios tiene que ser más certero más trajante sin rodeos lo que vale lo que vale es su trabajo vida y miedo ese consejo me gusta porque tú allí manejabas dinero tú sabes lo que es eso cuide el dinero ser más directo más tajante en el negocio qué otro consejo le das a Andrés que sonría pero eso ya la huele listo maravilloso bueno Michelle Michelle me despido de ti porque voy a continuar con Andrés que la par del universo te acompañe siempre pero retírale ese temor que él tenía al aplastamiento ya encontramos cuál fue la causa retírale eso y ahora sí me despido ahora Andrés ve profundo muy profundo al origen de otro miedo un pimposo me despido Seguire me despido lavar y desde otros a lavar ¿qué se les pide se les pide y no por lavar se les pide que le El niño Soy un niño Soy solo Solo Este es duro Negro Negro No me muevo para ningún lado ¿Y es una vida anterior? Sí Quisieras acompañar a ese niño Para que él se sienta mejor ¿Le quisieras tocar un poquito de música? ¿Hacerlo reír? Estoy llenando de mí ¿Por qué se llama? Ahí murió ¿Qué le sucedió? Se quedó lleno Listo ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? No Quiero ahí ¿Qué te retuvo ahí? ¿Tu familia? ¿Se los llevaron Esclavos? A mi familia se los llevaron de esclavos Ahora ya entiendo por qué el niño quedó ahí solo y triste Y por qué murió de la tristeza ¿Perdonas A esos hombres que supongo blancos Que se llevaron a tu familia? ¿Qué es? Perdónalos Algún día En otra vida Tú vas a ser hombre blanco Y tendrás oportunidad De reparar eso Los perdones Y perdónalos Y perdónalos 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 Gracias. Maravilloso. Ahora ve profundo a otra vida. Tú eres viajero del espacio y el tiempo. Profundo. Muy profundo. Puede ser una vida en la que hayas sido muy feliz. Hombre, mujer o extraterrestre. Y un niño, joven. Corro con mis amigos. Me ayuda a vender las telas. Soy en un mercado de telas. Juego. ¿Cómo te llamas allí? ¿O qué nacionalidad tienes? Egipcio. ¿La época es vieja? No sé qué época es. No sé qué época es. ¿Sabes leer? ¿Sabes leer? No. No sé leer. ¿Alguna vez me repites? Me sé los números. Listo. Sé los números. Los marcamos en una pizarra. Con colores. Pantamos los dedos y marcamos. Listo. ¿Alguna vez has visto pirámides? Están cerca. ¿Te han permitido acercarte a la pirámide? No. No. No te lo han permitido. ¿Sabes si el pueblo, la gente puede entrar a la pirámide? No, mi pueblo está cerca, pero no. Nosotros somos mercaderos. Nosotros vendemos telas. Y yo corro y corro y juego. Listo. Y ayudo a mi padre a vender telas. Muy bien. ¿Alguna vez has visto, aunque sea de lejos, al faraón? Sí. ¿Y cómo te pareció cuando lo viste? ¿Y cómo te pareció cuando lo viste? Tenía la pena. Sus telas eran finas. Y... Las joyas. Eso te llamó la atención, las joyas. ¿Y te diste cuenta si trata bien a la gente? No la trata. No manda a los demás. No miran a nadie. La gente, el pueblo que era el faraón. Es indiferente. Solamente... ...viven por... ...vender sus promesas. No manda. Al pueblo le es indiferente. Igual le hay que pagar... ...los impuestos. Y hay que pagar los impuestos. Los soldados... ...tratan bien a la gente. ...tratan bien a la gente. Sí. Es un pueblo privilegiado porque... ...porque son los que pagan los impuestos. Ellos pagan. ...tratan bien a la gente. Muy bien. Bueno, sigue jugando ahí con tus amigos. ¿Puedes hablar un poco en tu idioma? Ese idioma que estás hablando allí con tus amiguitos. No, no me gusta hablar. No. te gusta hablar ¿ustedes hacen oraciones algún dios? Arra adoramos a Ra ¿y le tenéis que cantar o recitar algo a Ra? Me siento y abro mis manos y alzo mi mirada y él viene a mí una luz Muy bien Luz, ¿alguna vez tu pueblo ha sido visitado por seres diferentes a ustedes? ¿provenientes de las estrellas? Sí ¿nos podrías hablar un poco de eso? Ellos me trajeron Por eso veo la luz cuando obro Por eso la luz viene a mí cuando me siento obra Son alto delgado no tienen pelo Muy inteligente ¿y sabes cómo llegan ellos allí donde ustedes están ¿en qué se transportan? ¿no? 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 energía. ¿Le dan a ustedes algún mensaje, alguna enseñanza? Que somos semillas, porque en un momento sabemos que tenemos que arreglar este planeta y somos esas manos. Ellos trajeron a los encargados de ayudar a mejorar. ¿Y qué consejo quisieras enviarle desde esa dimensión a Andrés en la vida actual? Tu grupo de seres muy importante. Y están hechos para cambiar. ¿Andrés entiende el mensaje? Sí, me está mostrando cómo entrar en esa dimensión. Son luces. Entonces tómalo y aplícalo. Y recupera la felicidad que te pertenece. Toda, completa. ¿Ya lo hiciste? Toda, toda, completa. Están llenando. Conectando con el universo. Listo. Porque enseguida voy a pedir otro favor más al universo, a la luz, a Ra. Que examine y armonice los ojos de Andrés, la visión, el globo ocular, los nervios ópticos. Armoniza lo que haya que armonizar. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Ajusta lo que haya que ajustar. Modela la curvatura del ojo para que quede como corresponde. Que esos dos ojos queden como nuevos. Que queden mejor que ojos de águila. Limpia lo que haya que limpiar. Limpia lo que haya que limpiar. Une lo que haya que unir. Ajusta lo que haya que ajustar. Conecta los músculos que haya que conectar. Conecta los músculos. Conecta los músculos que haya que conectar. Mueve lo que haya que mover, ejercita lo que haya que ejercitar, activa todo lo que haya que activar, los bastoncillos, la retina, la córnea, el cristalino. Las fibras musculares que ajustan la curvatura del ojo, que quede todo como nuevo. ¿Y si no me falla la memoria? La figura, el símbolo de Ra, es un ojo. Entonces pidele a Ra que ese ojo quede como nuevo. ¿Cómo está quedando? Ahí va. Maravilloso, super. Conecta todo lo que haya que conectar. Une lo que haya que unir. Modela lo que haya que modelar. Modela lo que haya que conectar. Listo. Listo. Voy a mirar qué más falta para que me colabores con eso. La postura y descanso al dormir. Colabórame con eso. Pidele a Ra también la luz, la iluminación para hacerlo. Y sube la autoestima bien alto, bien alto, más arriba que el extremo de la pirámide. Me llevarán a mi hogar. De regreso al hogar. Maravilloso. A tus orígenes. A tus orígenes. Más. Seguro. Seguro. Estamos bailando, es un frito. ¿Cómo te sientes allí? Siente esa felicidad por todas las fibras, por todos los rincones del ser. Ahora que estás sintiendo esa felicidad, por todas partes, ¿consideras que estás preparado para regresar y comenzar desde ya la segunda fase de tu misión terrícola? ¿Cómo te sientes allí? 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 ¿Qué sensación tienes? ¿Tienes tranquilidad? Como la energía, es que necesitar una energía. Listo. Entonces ahora sí te hago la pregunta. Si edito cierta parte del video, tú sabes cuál, y te pixelo con cuadritos, ¿permites compartir la experiencia? Sí. ¿O sin pixelar? No, pixelar. Listo. Entonces voy a suspender ya la grabación. Y enseguida te explico cómo puedes ver el video. Listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.